Perú Runners presentó una nueva forma para correr, el Trail Runner, deporte de aventura practicado en las superficies más complicadas, principalmente la montaña. La idea es extender la práctica de esta disciplina a más peruanos, ya que se piensa, tenemos terrenos ideales para su desarrollo. Y nosotros lo que pretendemos es que la gente lo practique con todas las garantías de seguridad, con todos los conocimientos, que sepan las diferencias en correr de urbano a correr en montaña, y los beneficios de poder disfrutar de la montaña, quizás es más grupal y menos competitivo, y creo que eso transmite unos valores más positivos, y creo que el corredor con más experiencia ya está buscando. O sea, cualquiera de los corredores, de los compañeros, podemos disfrutar de la montaña, de este tipo de entrenamiento, y de este tipo, o esta nueva forma de correr en la montaña. En la ceremonia, estuvieron deportistas como la maratonista Diana Roy, y el triatlonista Salvador González. La primera, a punto de partir a la media maratón de Dallas, de este domingo, buscando mejorar su marca de hora y 50 minutos. El segundo, recién llegado, de la medio Ironman de Paracas. Creo que estoy en mi mejor momento, de hecho, en la maratón de Nueva York, pude bajar 5 minutos del año pasado, y estoy ahorita tratando de vencer mi tiempo personal. Estoy yendo por 1.50, así que esperemos que lo pueda lograr. Competí en la categoría elite, y bueno, tuve la suerte de quedar tercero, en tercer lugar. Competimos contra extranjeros, de Argentina, Chile, y bueno, con todos los triatletas más fuertes del Perú, y bueno, tuve la suerte de hacer una buena carrera y cogí el tercer lugar. Además, la ocasión se prestó para hablar de la siguiente edición de la llamada Vuelta a San Isidro, carrera familiar, que tendrá lugar el domingo 21 de diciembre. Tiene 8 kilómetros de carrera competitiva, también tiene caminata familiar, y además, al final, hay una carrera de niños, desde las categorías de 1, 2, 3, 1, 2 y 3 años, 4, 5, 6, 5, 7, 8, hasta los 12 años. Entonces, de verdad, es un formato súper divertido, distinto, en el cual toda la familia puede participar, y hay hasta formato para gateadores, de bebés desde 0 a 11 meses. Entonces, de verdad que invitamos a todos a que participen, no se la pierdan, las inscripciones ya se están acabando, están abiertas aquí en Perú Runners o en nuestra web perurunners.com.